Bienvenido a través de esa cambra por CasaIslamica.com desde Houston, Texas, Mosque del Farooq. El concepto de este video de este mismo es que estamos grabando es el siguiente. Hemos recibido o estamos recibiendo mucho email de mucha gente de alrededor del mundo. Cuando ven nuestro video de CasaIslamica.com nos mandan email ofendiéndonos. Comenzando con palabras ofensivas, palabras que no es del Señor, actitud y las letras y la forma de expresar no es del Señor. Nosotros podemos contestar todas sus preguntas que usted tenga en su vida cerca del Islam. Si ustedes que están viendo quizás y usted una persona que nos manda email ofendiéndonos, diciendo las malas palabras a nuestro profeta. Nosotros no vamos a contestar a ustedes esas preguntas, esas ofensivas y esas cosas que Dios ha prohibido en todas las religiones del mundo. Que sea cristianismo, que sea católicos, que sea judíos, quien sea. Hasta los hindúes prohíben ofenderse y decirse las malas palabras a uno al otro. Nuestro profeta. Nuestro profeta. Nuestro Corán ha enseñado a nosotros una manera de vivir con amor y armonía. Nosotros no vamos a contestar a ustedes con mismas profanidades, con mismas palabras feas, con mismas palabras insultándolo. Porque no es del Islam. Quizás, desafortunadamente, usted cuando lo ofende, cuando ofende al Corán, cuando ofende a nuestro profeta, cuando ofende al Corán, usted no está informado. Usted solamente quizás está informado a través de noticieros, a través de periódicos, a través de radios. O quizás, viendo unos musulmanes que de nombre son musulmanes, pero no son practicantes de la religión. Que ha traído malos nombres y malas ideas. Pero no es así. Usted no puede juzgar un libro por sus coberturas de frente. Para entender el libro, hay que leer. Así mismo usted para entender el Islam, tienen ustedes que aprenderse, informarse sobre el Islam, leer el Corán. Casastango.com tiene muchos videos de informativa y de enseñanza para ustedes. Por favor, leen con eso. Nosotros, no es que no queremos contestar por miedo, sino, porque es nuestra enseñanza así. Nuestro profeta Mohamed Salazar dice, que sea amable hasta con su peor enemigo. Si tu peor enemigo viene en su casa, usted lo protege a él. No la sube tu espada, si otra ha bajado su espada. No mate a inocente. No cometa suicidio. No la ofenda con su lengua, sus palabras al otro. Igual que la de Jesucristo, que hace todo, que entre en la boca, no hace daño, pero sale de ella, hace daño. Nosotros, no vamos a sacar nada de esta lengua, que haga daño al otro en su espíritu. Porque mañana vamos a estar frente al Señor, y vamos a rendir nuestra cuenta delante de él. Y recuerden, mis hermanos y hermanas, la lengua es castigo de cuerpo. Por favor, espero que con eso, ustedes aprendan y aprendan más el Islam. Y aprendan su fe también, donde está prohibido. Casaslamico.com, siempre orgullece. Y, de recibir las preguntas, para guiar hacia la luz del Señor. Nosotros no estamos aquí, para hacerse lo pelear con ustedes. Mandar las cartas, mandar los emails ofendiendo a ustedes. No estamos por eso. El único, el único, repito, el único objetivo de nuestra casaslamico.com es informar y educar. Nosotros no queremos, a través de eso, convertirse a nadie, porque eso no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es solamente decirlo, que existe en la Biblia y que existe en el Corán. Cuando hacemos la comparación de la Biblia y el Corán, no queremos ofender. Si no, queremos decir, por favor, aprendan, lean su Biblia. Léanse el Corán. Abre su corazón, y Dios los guiará hacia el camino correcto. Con eso, los despido a través de Casaslamico.com, en Houston, Texas. Ustedes, en cualquier pregunta sobre Islam, de saber cómo aceptar Islam, cómo vivirse de manera islámica, mándenos email, manden la pregunta, nosotros contestaremos según van llegando. Si llegan otra vez, lo repito, si llegan la email, ofensivas, no van a contestar a ustedes. En corazón, pedimos a Dios, y logramos por ustedes, que Dios limpie su corazón, limpia su mente, que le enseñe su luz, que le enseñe el camino correcto. As-Salaamu al-Gubar, Amatul al-Brakatu, Casaslamico.com, Houston, Texas. Lo presento esta noche, ese video, otra vez, Casaslamico.com. Les da muchas gracias a ustedes, para verlo, y agradecemos su pregunta. As-Salaamu al-Gubar, Amatul al-Brakatu.